Las nuevas tablets de Samsung de alto desempeño se han hecho desear, pero finalmente parece que estarían muy cerca. Te cuento todo lo que sé de la Galaxy Tab S8. Por lo que parece, los Galaxy S22 no van a llegar solos, se van a presentar en conjunto con la Galaxy Tab S8. La presentación oficial sería el próximo miércoles 9 de febrero a las 12 del mediodía hora de Uruguay, Argentina. Lo que vamos a ver a continuación son filtraciones y rumores que han salido en torno a esta tablet. Puede ser que de cara al producto final hayan cambios, así que tengan eso presente. Hay unas filtraciones que vienen de fuentes muy importantes de peso, por ejemplo Amazon Italia y también algunas salen del propio blog de Samsung, así que vamos a verlas. Por lo que parece, tendríamos tres versiones de esta generación, Tab S8, S8 Plus y S8 Ultra, introduciendo un modelo más alto. Estéticamente lucirían así, las tres vendrían con un chasis de aluminio y las tres te incluirían de caja el S Pen. Un punto importante ya que en el iPad Pro, por ejemplo, o el iPad Air, toda la serie de iPads, tenés que comprar el Pen por separado. Y acá en Uruguay vale como 200 dólares extra, así que bueno, ya te viene directo incluido en la caja. La S8 sería una tablet de una pantalla LCD de 11 pulgadas, 120 hercios. La S8 Plus sería de unas 12,7 pulgadas, AMOLED 120 hercios. Y la S8 Ultra vendría con unas infartantes 14.6 pulgadas, también AMOLED 120 hercios. Esa es grande, ¿eh? Le salió grande a la nena. Debo decirles que la S8 Ultra vendría con un pequeñísimo notch. Que bueno, ha generado controversia cuando salieron las primeras imágenes. Y es que sí, ¿realmente esto era necesario? No sé. Me comentaron ustedes qué les parece. Les muestro que en Amazon Italia ya se filtró básicamente todo en torno a estas tablets. Las diferentes variables que van a ver, los colores, los tamaños, todo. Y hasta gran parte de las especificaciones. El catálogo luciría así. Algunas vendrían con 5G, otras serían solo Wi-Fi. Vemos que a nivel estético serían muy parecidas a las S7 que tenemos ahora. Con la salvedad de la Ultra que es más grande de lo que tenemos ahora. Y con el notch. Pero por la parte trasera, a nivel de diseño todo, sería muy parecida. A nivel de características, vuelvo a mí y seguimos conversando. Vendrían con chip Snapdragon. Parecería ser el 8 generación 1, el de este año. En cuanto a memorias, al igual que los S22, empezamos a hablar a partir de 8 GB de RAM. Parecería ser que la Ultra se ofrecería también en una versión con hasta 16. Vamos a ver qué pasa con eso. Y a nivel de almacenamiento interno, a partir de 128. A nivel de cámaras, las tres mantendrían una configuración muy parecida en la parte trasera. Con 13 megapíxeles en un sensor principal y 6 megapíxeles en una cámara gran angular. A nivel de selfie, la S8 y S8 Plus traerían un sensor de 12 megapíxeles. Y la Ultra traería 2. No sé para qué. Pero traería 2. A nivel de baterías, tendríamos 8.000 mAh para la S8, 10.090 mAh para la S8 Plus y 11.200 mAh para la S8 Ultra. Eso sí, desconozco la velocidad de carga. Por lo pronto, no nos debería extrañar si vemos algo como 45W, porque vendría a ser lo mismo que traería el S22 Ultra y también lo que ya tiene la S7 Plus. Así que por ahí pueden venir los tiros. Cerremos hablando del tema del precio. Estas son las tablets más alta gama de Samsung, así que baratas, baratas, ya sabemos que no son. Las fuentes hablan de precios distintos, así que les voy a decir más o menos por qué precio yo la espero. No hay nada oficial, esperemos que salgan para poder afirmarlo con certeza, pero más o menos por donde yo pienso que llegarían. Estamos hablando de una tablet S8 que capaz que llega en torno a unos 800 dólares. S8 Plus en torno a unos 1.000. Y la S8 Ultra creo que podría andar en torno a unos 1.250 dólares. Más o menos, por ahí. Podría ser más, podría ser menos. Hay fuentes que las mandan más arriba en precio, hay fuentes que van más para abajo. Así que, no sé, creo que podemos abstraer esos precios y hacernos esa idea por ahora. Por lo pronto, eso sería todo. Las tablets de Samsung me parece que son de lo mejor dentro de lo que hay en el mundo de Android. Y bueno, la S7 me gustó un montón. Veremos qué sale con la S8. Estoy muy a la expectativa de lo que sale en este nuevo Unpack del próximo mes de febrero. No se lo pierdan porque seguramente larguen pila pila de cosas muy interesantes. Coméntame qué te parece, si tenés ganas de comprarte alguna. O lo que vos quieras, que te leo por ahí abajo en los comentarios. Como no, también seguidme de paso en InstraMeditalk para así poder ver más contenido. Nosotros, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!